Hola niños y niñas, ¿cómo va la vida? De lunes, hoy para mí es... Ay wey, espérame Creo que mi carro se subió a la banqueta Les digo, ¿cómo va su vida? Para mí es lunes, para ustedes debe de ser martes Si es que me están viendo el martes Ay muchachos, no me alcanza la mañana Es las 1.53 de la tarde Y ya fue el gimnasio Desayuné Bueno, nos despertamos algo tarde, tengo que aceptarlo El peor es nada y yo nos despertamos como a las 9.40 A las 5, a las 10 de la mañana Ay, ay, nos hacía falta dormir bien Luego fui al gimnasio, comienzo de las 11, de 11 a 12 y media Regresé a mi casa, me bañé rapidito Edité el vlog que vieron ayer lunes, rapidito Todo rapidito Y ahora voy a UPS a dejar Bueno, voy al correo A dejar un montón de cajas que tengo De órdenes que ustedes han hecho De las cremas de Yasmany Beauty Otras veces siempre las envío desde la oficina Pero esta vez me las traje a casa Para enviarlas desde acá Pero se me ha hecho tarde Así que ahorita llevo mi cajuela del carro Con unas bastantes órdenes No sé, algunas 50, 60 órdenes Que tengo que enviar hoy mismo Porque si no, no les llegan a ustedes Que han hecho sus pedidos Y ahorita acabo de pasar por mi cafecito Un café Un latte De soya Con 4 shots de espresso Regularmente los hacen con 2 Pero cuando necesito Caféina extra Les pido 4 Mando, me voy a andar como toro Y Tengo ganas de ir a visitar a mi madre Pero no sé si voy a ir a hoy Porque, híjole Si me quedo un poquito lejos Donde ella vive Tal vez una hora y media Dos horas Y hasta ahora del tráfico Bueno, el tráfico comienza como a las 3 No sé Voy a ver qué pienso en este momento Igual me voy a estar encaminando Hacia aquella área Porque tengo que ir a Hacer unos asuntos Y si tengo tiempo Pues voy a visitarla Y si no Pues me quedo a medio camino Porque tengo que ir a Tengo que ir a unas tiendas A conseguir ciertas cosas Que me hacen falta Pero Ahorita voy a UPS Y Nos conectamos al ratillo Cuando me fui a vivir yo solo Aquí en este banco Banco de América Fue donde abrí mi primer cuenta de banco Yo solito Y recuerdo que fueron con Fue una cuenta de banco con 100 dólares Que era lo requerido Fíjense Qué valiente Jasmine se fue a vivir solo a los 17 años Como 17 años yo creo Me fui a vivir yo solito Con 100 dólares en una cuenta de banco Y como con 200 o 300 en mi bolsa Y yo me eché esa responsabilidad De ir a vivir Con un roommate Con un compañero de cuarto Una señora muchacha Que era bien cabrona El cual me pagaba El cual yo pagaba ¿Cuánto pagaba de renta? Creo que pagaba como 200 dólares 200 dólares de renta 250 Y pues le pagué el primer mes Le pagué 200 Me quedé con 100 Y 100 en el banco Y 100 en la bolsa Para Para vivir por dos semanas Dos o tres semanas Más o menos Hasta que me daban Mi cheque En donde yo trabajaba En aquel tiempo Que era en un Taco Bell En un restaurante De comida rápida Que Tal vez si tengo tiempo Al ratito voy a ir A mostrarles Cuál era En el Taco Bell Que yo trabajaba Y en donde vivía Con esta chica Que me hizo la vida De cuadritos O sea Pero una cabrona Chaparrita Chaparrita Pero cabrona Cabrona Y si tengo tiempo Y recuerdo todavía Por donde Creo que si recuerdo En donde estaba Este lugar Donde yo vivía Se los voy a mostrar Es una casita Era un cuarto Chiquitito 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 Un nido de ratas O sea Pequeñísimo Tenía un baño Tenía La sala Que es donde había Una cama grande Y en esa cama Dormíamos los dos Y luego Luego la puerta Y luego una cocinilla Ahí media Media Más o menos Si tengo el tiempo Y si No se me hace tarde Voy a pasar Para mostrarles Más que sea por fuera En donde escribía Ok Ay Me da nostalgia Y En ese lago Que está aquí enfrente Esa ciudad Se llama Mearsville En este lago Que ven aquí Es un lago enorme Allá Desde allá Hasta acá Yo venía Y me estacionaba Pues en cualquiera De estos estacionamientos En las tardes A llorar mis penas Oh my god Es un lago muy bonito Tiene patos La gente pesca Está super cool Vean eso Los enamorados Todo esto Déjenme estaciono Para mostrarles mejor Este lago de aquí Y se extiende Y en ese lago Pues cuando yo estaba Así como que No deprimido Pero si estaba triste Bueno imagínense Con 100 dólares En el bolsillo 100 en el banco Y trabajando En un lugar Que te pagaban Pues cacahuates Miseria Y tenías que pagar Una renta Tenías que pagar Viles Tenías que echarle gas A tu carro Y todo eso O sea Estaba cabrón Y no me arrepiento Haber vivido eso Me van a preguntar ¿Te arrepientes? No, no me arrepiento Porque gracias a que viví eso Ahora valoro Lo mucho Lo poco que tengo Y lo que voy teniendo Todos los días Pero en ese mismo lago Fue donde el peor es nada Y yo tuvimos nuestro primer Encuentro romántico No Fue donde Donde tuvimos unas Unos Donde nos No nos conocimos ahí Pero es donde íbamos a platicar Era como nuestro date Ahí es en ese lugar Donde íbamos a platicar Y todo bien cool Y el peor es nada Hace Hace 10 años Pues sí Ahí fue en ese En ese lugar En ese En ese En ese lago Me tiene buenos recuerdos Vean muchachos Encontré la casa Que les decía En donde yo vivía Si no me equivoco Es esa Ahí donde va ese perrito chihuahua Oh my god En esa En esa casita de la esquina Yo vivía Fíjense Es un cuarto Entonces esa niña Es un cuarto Súper pequeñito Ese que está ahí O sea Ahí vivía yo Es la casa que les digo Oh my god Sí Ahora se ve más limpio Que antes Totalmente En ese cuartito vivía Y la ciudad Se llama Yuba City Y Sí, acá en California Y El Taco Bell Donde yo trabajaba El Taco Campana No está muy lejos de aquí Creo que va a estar por aquí Vamos a ver si lo veo De pasada Para Para mostrárselos Aunque sea de lejitos A ver Vamos a ver Va a estar Yo creo que el Taco Ah no Este es un Burger King El Taco Bell Está Pues está ahí atrás A un ladito Ahí Ha de estar atrás De este Taco Campana Atrás de este Burger King Está el Taco Bell Por el otro lado Así la cosa Y Bueno Todo sigue igual Ahí sigue esa tienda De Metro PCS Siempre ha estado ahí Ya estamos de regreso En casa Cuando venía de regreso Pase a la tienda Comprar lo que necesitaba Recuerdan que les dije Que quería unas cositas Y lo que me conseguí Fue Una camisa para el gimnasio Ya saben que Me encantan cosas Para el gimnasio Cada vez que voy Diferentes Y me encanta mucho Esta marca Que tiene el conejito Como pueden ver Se llama el Psycho Bunny Y esta Pues son camisas Para el gym De manga larga Pero son una tela Que Que refresca Que no calienta Me la compré Yo siempre había dicho Que nunca me iba a comprar Algo para el gimnasio Que me costara Más de 20 dólares Es que todo es carísimo Y pues me la compré Carísima Pero Me encanta Me encanta Y también me compré Unos zapatos Valentina Me compré Unos Converse Nuevos Que me hacían falta Bien Chulada Valentina Ay cabrona Esta muchacha Me va a destrozar todo Deja ahí Deja ahí Y Pues eso es todo Muchachos Fíjense nada más Hasta llegué Y me pude dejar de cenar De volada Y es una ensalada Bien sabrosa Vea usted Una ensaladona Déjense la muestro Muy bien Es una ensalada Con Quinoa También le puse Tomate Cebolla Cranberry Lechuga Delicioso Y Yo voy a cenar Solo ensalada Tengo pollo También por si El peor es nada Quiere pollo Ya que llegue Pero hice un montón De ensalada Como Como para darle A 20 personas No Pero yo creo que es un buen Porque Yo solo voy a comer Ensalada Y pues si voy a comer Un buen pedazo Va a ser suficiente Así la cosa Así vamos hasta el momento Estoy cansado Saben si era mi mamá Como les dije Y por un poquito Me venía sin visitarla Hoy no le avisé Que iba a visitarla Llegué Sonó el timbre Una vez Nadie abrió Me esperé Como 5 minutos Dije Tal vez se está bañando Volvió a sonar el timbre Nadie salió Me esperé 2 minutos Volvió a tocar el timbre Nadie salió Y me fui a mi carro Y lo encendí Y le mandé un texto Te voy a visitar Pero no estaba Y de volada Sale por la parte De atrás de la casa Y estaba En el jardín atrás Sentada Le dije ¿Qué estás haciendo afuera? Es que tenía frío Tenía frío adentro En su casa Y se salió afuera Al patio A tomar el sol Que se yo Ya Pero si la visité Unas 3-4 horas Más o menos Yo creo que más Y ya regresé a mi casa Y ya Estoy cansado Estoy cansado Me siento cansado El día de hoy A ver Es lunes Y pues sí Tú llegas a poner otro En vez de que me digas ¿Cómo estás mi amor? Llega preguntando Sacaste la ropa De las papás Que llegó mi mamá ¿Cómo te fue gordo? Ay, bien menos cansado Ya eres popular en Google La gente dice Que te ha encontrado en Google Yo no sé Que escriben Que sales Ay, ojalá Y te confunden Con un así Papasito chiquitito La gente me está buscando en Google Ya estás más buscado Que el chapo Oye, ¿qué te llegó aquí? ¿Qué te llegaría aquí? ¿Qué tipo de quest? ¿Qué tipo de start Que te llegaría aquí? Pues lo que yo quiero saber Mucha gente me dice Que ya Oye, lo buscamos en Google Ya lo encontramos Díganme, ¿qué? ¿Cómo me llamo? No sé El peor es nada Yasmany de seguro Más pantalones azules Baby Yo tengo una obsesión Por pantalones Es que traje el mismo Compró un azul Compró otro azul Trae otro azul Y en el clóset Hay otros diez azules Todos son igual Parece que nunca te cambia Tengo un problema de manía ¿Y qué más viene a mí? Es todo ¿Me ordenaste algo más? No, no me llegó nada ¿Cómo no? No, no me llegó algo más No, llegó nada más eso Mira, aquí está el recibo Dos pantalones Abracrombie Oye, me agarraste el nofertón ¿En serio? ¿23 dólares cada uno? Luis, el precio original de estos Son como de 90 Son de como de 80 Aquí está, no Son 88 dólares El precio original de cada uno Y se los agarro 23 cada uno ¿Por qué piensas que los compré? ¿En serio? Oye Wow, qué ofertón Pero tienes que tener 75 dólares No veas dónde es mi nombre ¿Tienes que tener qué? 75 dólares para que te lo mandaran No shipping Claro, para que no cobren Claro, claro Por eso tienes también una chaqueta ligera ¿Para quién? Para mí, para ti Mira, te quiero compartir algo bien secreto Bien padre Algo que está padre Pero algo que me duele el corazón también Te voy a decir una cosa Fíjate Y ustedes que se me están viendo también Pongan atención ¿Cómo de esto? Esto viene de una noticia De la fuente Entrepreneur.com.mx ¿Será? Punto com Es de la página De la revista Entrepreneur México Dice Voy a ir al punto importante México aloja al principal safari urbano Encabeza la lista de las naciones de América Latina Con más caninos extraviados o abandonados No Fíjate aquí Más de 23 millones en la ciudad de México Y fíjate esto Fíjate esto Esto es lo más interesante El 70% de la población De la ciudad de México Fue abandonada Por sus dueños No El 70% de los perros abandonados En la ciudad de México Fue abandonada por sus dueños Pincha gente irresponsable ¿Para qué agarran perros? Para luego tirarlos a la calle Eso es una burrada Es una burrada Pero eso no es todo No Puedes pedir que hay mucho Estabilizados a mi madre Ahí voy Espérame De acuerdo a las cifras De la Asociación Mexicana De Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies Esta población incrementa Un 20% cada año No sé si se pongan las pilas O sea que no agarran la onda Pinche gente Si usted es uno de esos Pues pinche usted también Perdóneme Pero es que sí Pero es lo más interesante Una chica Que se llama Sheila Iris Peña Es un estudiante De doctorado De la Universidad Nacional Autónoma De México Ha ideado una solución Para la problemática invasiva Son unas concretas Unas croquetas Anticonceptivas ¿Para disminuir? O en el mejor caso Pues terminar completamente Con 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 la reproducción De los perritos Los productos de la calle ¿Con neutraliza o...? Me imagino que es Como una píldora Anticonceptiva ¿No? Como para las mujeres Son croquetas Para los perros Pues tienes que Administrárselas todo el tiempo Bueno Luis Esos detalles Yo no lo sé Tú piensas como ingeniero Y más allá Yo pienso en la solución Que está ahí Y me parece genial Hay que buscar la manera Cómo darse Es una solución temporal Pero adelante O sea Bueno No sé Se empieza a promover Aquí dice que La alumna de la facultad De medicina Ya Explicó El objetivo Es desarrollar en laboratorios Y patentar un método Anticonceptivo Que no es invasivo Y que tampoco Tenga efectos Negativos Para las razas O sea Lo he inventado No sé si ya Todavía no lo he implementado Ni nada de eso Por lo tanto Actualmente Trabaja en un producto Natural Compuesto por hormonas Sexuales Como progestinas Y andrógenos Para el sexo femenino Y masculino Respectivamente Que funcionen Para el control De la reproducción Y enfocados En la inhibición De hasta dos Celos al año Para perras Ahí está Así que si tu perra Pues te anda En celos Cuatro o cinco veces al año Dándole esas pastillas Pero no va a tener ganas dos veces Pero también hay una Que chido para carne Hacía un tratado especial O sea había cuidado Sí pero es que en México No existe Hasta donde yo sé Y lo que me comenta La gente No existe la cultura De tirar tus perros Como existe acá en Estados Unidos Pero tiene que ser exactamente Como en Estados Unidos Luis Pues se les tiene que dar Una vida digna A cualquier animal La gente Ahí los amarra arriba En la azotea Ahí los deja amarrados Así como que nada más O sea no se vale Y lo compras Porque está bonito Creció Tiene un año Dos años Ya me enfadó Y lo suelto a la calle A ver quién lo junta O sea Pero te digo Es un problema cultural O sea Es un problema de educación Es un problema de que O sea No sé No sé O sea ¿Tú se dicen que mi desmadro Saqué y la voy a sacar a la calle? No miren Aunque me rompe el sofá No ella no rompe el sofá No ella no trata de romperlo O sea Aquí La mentalidad Con la que yo creo que sí Es que tus mascotas Son parte de la familia Son parte de la familia Totalmente O sea pero Si esa cultura no existe O sea ¿Cómo la vas a cambiar? O sea Yo lo veo como algo Totalmente irresponsable Porque lo siento Pero se lo veo irresponsable O sea Si no puedes tener un animal Si no puedes tener O sea Gente que no puede tener hijos Por Dios ¿Para qué los tienen? O sea Pero La tristeza ¿Qué busca la niña? Oye Oye ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Oye ¿Qué hacemos para los perritos De la Ciudad de México? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué te voy a decir? Yo voy a hacer una campaña De esterilización completa O sea Es que existen campañas En Tijuana Lo hemos visto Existen campañas Y un montón de ayuda Pero Se tiene que cambiar Desde la mentalidad De la gente Totalmente Es por donde Se tiene que comenzar Las vacunas es algo básico Que todo perro tiene que tener Y estoy seguro Que mucha gente Ni por eso se preocupa Ni las vacunas básicas De su primer año Ni la esterilización Que es algo tan básico Y que todo el mundo Tenemos que hacer Pásame ese artículo Me gustaría investigar A esta chica Claro Baby pues te dejo cenar Yo ya me voy Tengo tantas cosas Que hacer mañana Tengo que preparar Mis impuestos Tengo que Reportar mis impuestos Y si no lo hago este año Tienes que ayudarme Con los míos también Aquí es una chinga Cada año Tenemos que hacer Ay no ¿Y si no lo haces? Si no lo hago Con Donald Trump ¿Qué me va a hacer? No Ni te atrevas ¿A ver qué te va a hacer? Ven aquí personalmente Que venga Que venga ¿Viste las fotos de verdad? Si la primera dama Su primer foto oficial Si bien Photoshop Me encantó Están bien retocadas ¿Qué importa? ¿Para eso se hizo El bendito Photoshop? Las billas Dije No manche ¿Qué tiene que ver? Baby está bien retocada Esa mujer ¿Hasta yo? ¿Por qué no? ¿Qué tiene que ver? Baby Pinche celoso Si no le gusta Si no le gusta Cómo se ven las fotos Póngase Photoshop La ley Dije Yeah, right ¿Qué importa? ¿Por qué la echan? Déjenla hacer como sea Es guapa la mujer Pero o sea Oye Me tengo una exageración ¿Qué tiene que ver? Unas tiraditas Así bonitas Se ve Por lo Luis Igual ya sabemos Cómo se ve en persona ¿Qué importa una pinche foto? A mí no me importa Cómo se ve a la primera dama ¿Qué importa? Si quieres hacerse Photoshop Que se ponga Photoshop ¿Qué importa? Pero es exagerado ¿Qué es Luis? Pero ya se ha visto Cómo se ve en cámara De cualquier manera ¿Qué importa cómo está en una foto? Hay problemas Más importantes Que preocuparse en el país Que la foto de la primera dama Vamos a decir un comentario Mmm Es ensalado está buenísimo Te dije Sí, sí Te la trago toda ¿Eh? Le puse mango Le puse Le puse Le puse Yo te la hice Chiquito Te le acabo de poner el mango El mango eres tú Ay, Dios mío No sé si me enfadas Esto Cállate, cabrón Y me arreglaste mi camarita Quedó bien chingona ¿Sí? A ver ¿Qué? 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 No sé si me enfance I me enfance